Y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. ¡Vamos! Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos, ¿ah? Está por comenzar el partido. ¡Anthony López! ¡Pase atrás al arquero! Traba presiona y recupera al varón. La juega bien hacia delante. Pelotazo largo y al espacio. Está atento y rechaza la pelota. Ninguno de los dos equipos parece tomar la iniciativa. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Gran pase a través de la defensa. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. El gol. ¡Pase atrás al final! ¡Pase atrás! ¡Pase atrás! ¡Pase atrás! ¡Pase atrás! ¡Pase atrás! Hasta ahora es un partido en fome, sin ocasiones, sin remantes al arco, sin emoción. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita. La tira larga cerca del área. La tira larga cerca del área. ¡Aten le pegó una más! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperamos que esto los haya despertado. Lindo centro desde lejos. ¡Para mí es saque de meta! ¡Para mí es saque de meta! ¡La juega profunda! ¡La juega por fuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Qué calidad! ¡Eso pareció infracción! ¡El árbitro la cubra! ¡Muy sólido el arquero! ¡Rechaza con los puños! ¡Antoni López! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. ¡Salen de contragolpe! ¡La tira larga cerca del área! ¡Lentro al arco! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! ¡Impresionante lo del arquero! ¡Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡Corta justo y despeja! ¡Ruiz! ¡Ruiz! ¡Será saque de arco! ¡Sí, señor! ¡Saque de meta! ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Ruiz! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Busca el arco! ¡Se anticipa y la aleja del área! ¡Es todo mérito del defensa! ¡Intuyó hacia... ¡Lo toca! ¡Sí, lo toca! ¡Es falta! ¡Malo largo por aire! ¡Malo largo por aire! ¡Malo largo por aire! ¡La juega bien hacia adelante! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pase largo buscando los de arriba! ¡Le regala la pelota! ¡Increíble! ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Y esta... Esta ya no tiene adjetivos. Esta fue una definición de crack. Amigas y amigos, esta es 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. El árbitro pita. Y es el final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. A los que recién se suman, el encuentro ya se realó. La diferencia por ahora es de solo un gol. Ruiz. La aguantará. Y le da de ahí. ¡Qué golazo hizo! Señoras y señores, ampliaron la ventaja a dos goles. Pero por favor, ¿qué le pareció la jugada de Don Aldo? Apareció en un lugar justo y en el momento indicado. ¿Qué agregarle el pase del compañero? Fue simplemente estupendo. Demarcó el pase y se la dio al pie. ¡Un golazo! Estiraron la diferencia a dos goles. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. ¡Qué contra tienen, por favor! Decide abrirla por la derecha. ¡Antoni López! ¡Allí avanza con todo! ¡Nos dejó pudos ese disparo Aldo! ¡Uy, uy! Por poquito meten la pelota. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. Y chocan de nuevo contra la defensa. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Juega la pelota y la pica. ¡Es un fierrazo descomunal! Quedó de frente al arco. ¡Increíble! No hace falta ser ingenio para darse cuenta de que esto lo pudo haber resuelto mucho, pero mucho mejor. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Recupera rápidamente la pelota tras el saque de arco. ¡Buscan entrar por fuera con ese pelotazo! ¡Rompió la defensa tremendo! ¡Está habilita! ¡Se prepara para darle! ¡Qué buena tajada del uno! ¡Ojo que esta no es una tajada cualquiera! ¡Pero qué hermoso, cabezoso! ¡Se viene el gol! ¡Viene, viene! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Otro más, otro más, otro más! Tres goles de diferencia y esto, esto está casi definido. El centro fue preciso y el cabezazo mejor. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Otra vez, y con este gol, llega tres. Lo tiene bien merecido, está sencillamente imparable. ¡Otra vez a sacar del medio! ¡El resultado parcial! ¡Este es a cero! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión! ¡Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo! ¡Antoni López! ¡El arquero toma la pelota! ¡El arquero la manda lejos! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡La tira entre líneas! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Pelota afuera! ¡Tiro de esquina! ¡Ojo! ¡Porque ya hicieron un gol a partir de un tiro de esquina! ¡Pelotazo largo a dividir! Traba presiona y recupera el varón. ¡Agarro genial! ¡Ahí está! ¡Allí estaba! ¡Mano a mano frente al arquero! ¡Estaba pero encima! ¡Encima del arco Claudio! ¡Oh! ¡Yo también me quiero morir! ¡No! 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 El cuerpo traba y se queda con la pelota! ¡Fa con ímpetu abajo a Barrer! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Para mí era una amarilla cantada! ¡Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta! ¡Traba presiona y recupera el varón! ¡Va con todo a trabar abajo! ¡No hay falta! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Revienta el balón fuera de la zona de peligro! ¡Cambio de frente! ¡A ver si la puedes controlar! ¡Qué bien puso ese balón! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Gol! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Una colla! ¡Una obra de arte! ¡Extraordinario! Parecía que le pegaba mal, pero la levantó como los dioses. ¡Qué gol más hermoso! Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. ¡La juega por fuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Palo! ¡Revectó el arco! ¡Palo! ¡Revectó el arco! ¡Quiso irse solito, pero lo cortaron bien! ¡Fue bueno el intento! ¡Pase largo entre líneas! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Avance! ¡No lo pueden parar! ¡Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡No loathlon! ¡No lo puede! ¡Nevedores! ¡No lo puede! ¡Vamos! ¡Aaahaahaaavus! ¡Vamos! ¡Aaahaaaah! ¡No lo canc押! ¡Magoxalton! ¡Vamos! ¡Aguantará! El árbitro consulta su cronómetro y es al final Consiguieron un merecido triunfo después de pelear a la pelota en todos los rincones de la cancha El resultado es justo y deja a todo el mundo entusiasmado ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado?